La UNCE firmó un convenio con la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar TUCU y Cusca. Dicha organización se prepara para comenzar la tercera corte de la Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales. Este convenio nos va a permitir reafirmar los compromisos que ya venimos teniendo desde hace tanto tiempo con la universidad. Nosotros hacemos de mediadores, de facilitadores para que todos estos proyectos lleguen y transformen y mejoren la realidad de nuestras organizaciones, de nuestros campesinos y campesinas que históricamente han demandado la educación formal a un nivel universitario que realmente cambia la vida para mejor de cada una de las familias. La Diplomatura es un espacio que vamos también a utilizar, aparte de aprender, para conocer por dentro la universidad y que la universidad nos conozca. Los convenios cobran vida con las acciones que se llevan adelante. Esta Diplomatura, de hecho, es un resultado de un trabajo previo y que ha permitido identificar, dentro de lo que es el territorio provincial, necesidades en la formación, en la capacitación, en la sistematización de conocimientos y aprendizaje.